Hola, bienvenidos al canal de los niños. Nos gusta. Bueno, hoy voy a hacer un sándwich dorado. Ok, para eso vamos a necesitar dos panes, dos quesos amarillos y jamón. Y también espátula, mantequilla y ponemos nuestra estufa a fuego medio. Ok, primero ponemos el queso, jamón y el otro queso. Y solo, si quieren, ponen a usar dos demás rebanitas ni jamón. Pero si quieren ponen a usar tres, dos, uno, cuantos quieran ustedes. Y vamos a ponerle mantequilla. Y vamos a ponerlo en el centro de la cocella. Vamos a dejar que se agredita un poquito y después vamos a poner nuestro sándwich. Y nunca usas una estufa sin un adulto. Ocupas un adulto que está con los tres. Y ya vamos a poner nuestro sándwich. 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 Y ya vamos a echar la otra de mantequilla. Ok, así es cuanto ocupamos para ponerlo. Unas veces se me acaba así y me fuego. Y también voy a checar en este para que no siga como que me la trazo. Bueno, ya está porque ya chequeé y ya lo vamos a poner aquí. Bueno, ya lo cortamos y así es como se quedó. Y ya lo voy a probar. Y ya lo voy a probar. Y que se suscriban a mi canal y que me den un like y que compartan con familia, amigos y primos. Gracias por ver mi video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.